Una labor importante que se tiene que realizar cuando ya se está en el sistema es la de crear direcciones. En este caso nuestro usuario Lirmo va a entrar al sistema pero va a escoger entrar a la boutique Estefanía. No precisamente necesita entrar a ese registro porque va a crear direcciones y las puede crear en cualquier lado. Veamos. Como lo que va a hacer es crear una dirección, una vez que está en el sistema va a ir a entidades, direcciones y se abre un formulario que es el que recibe las direcciones. En este formulario de direcciones lo primero que el usuario tiene que hacer es tratar de ver si la dirección que va a crear aún no existe en el sistema. Supongamos que el usuario sabe que la dirección que va a crear tiene el dígito 3 y también tiene el número 157. Entonces lo primero que va a hacer es escribir el dígito 3 que sabe que tiene y dividido por una coma va a poner el 157 y le va a dar enter. Entonces vemos que hay varias direcciones que contienen esos elementos. Pero esta dirección es en realidad la que buscaba y ya existe. Así es que no tiene caso volverla a dar. Lo que hay que hacer es utilizar esta dirección ya existente para cualquier cosa que se requiera. Ahora supongamos que el usuario sabe que la dirección que va a crear tiene el dígito 3, tiene el número 159 y tiene la palabra norte en alguna parte. Escribe esas tres cosas divididas por una coma y le da enter y vemos que viene. No viene nada. Quiere decir que no hay ninguna dirección que contenga el dígito 3, el 159 y la palabra norte. Por lo tanto, si va a dar una dirección en este momento con estas características, pues esto es lo que corresponde. Ahora lo que el usuario hace es tocar reset. El formulario queda completamente en blanco y ya puede comenzar a escribir los datos de su dirección. Aquí vemos que el usuario ya escribió que es la calle 3, número 159, entre los cruzamientos 14 y 16 del país México en Yucatán, Mérida, con el código postal 97128 y nos aparece la residencial México Norte entre otras colonias en ese código postal. Escogemos la que nos dieron en la residencial México Norte. Y en valores GPS, pues no podemos crear nada porque no lo sabemos. Entonces lo que hacemos es salvar los datos para crear esta dirección. La dirección se ha creado y ahora ya la tenemos aquí. Y si nosotros la pedimos por medio de esto, ¿qué va a pasar? Ahora sí viene esta dirección y se forman los datos de la dirección y ahora podemos en mapa pedir los datos de la dirección para ver si la encuentre.